Quiero enviar un super saludo a los nuevos miembros del canal, muchas gracias por pertenecer a nuestra familia. Si aún no perteneces al grupo VIP y ya eres VIP del canal, recuerda dejar un comentario en el que te voy a contactar. No olvides suscribirte a nuestro canal Rey del Coño y activar la campanita para que te lleguen cada una de las notificaciones de los videos, consejos y trucos que subo para conseguir tiradas, ganar torneos, entre otras cosas. Recuerda también que puedes formar parte de los miembros VIP presionando el botón de unirse justo al lado de suscríbete. Ahí obtendrás diferentes beneficios entre los cuales estar dentro de nuestro grupo VIP. También obtendrás una bonita insignia para que puedas lucirla en cada comentario, al igual que emojis divertidos que puedes comentar. Hola que tal, mi nombre es Rey del Coño y me debes 3 lechugas si alguna vez intentaste hackear el juego. Bueno, empezando con el video, veamos que nos trae este nuevo evento del evento de los rayos. Te puedo aconsejar que no es un buen evento en el que podrás ganar muchas tiradas. Puedes que ganes monedas, incluso hasta cartas nuevas, quizás en los cofres que te ofrece dicho evento. Pero también es un poco inestable, ya que a lo contrario del evento de las fresas y de las calabazas, este evento te pide poquitos puntos para darte los premios, pero son muy difíciles de conseguir. Digo contrario de las fresas y del evento de las calabazas, ya que en dichos eventos nos pedían muchos puntos, pero ¿qué sucede? Era muy fácil de conseguir las fresas y también las calabazas, ya que por el mecanismo de dichos eventos, te permitían obtener puntos por cada fresa que obtuvieras, no importa si era una fresa, si eran dos o si eran tres. Como pueden notar en el evento de los rayos, han quitado los tres símbolos para el evento y solo han puesto puntos para el torneo. Lo que te ayudará, claro, un poco avanzar en todos los torneos, pero ¿de qué vale si no vas a poder ganar los premios suficientes para alcanzar los buenos premios que pongan en los mismos? Bueno, sin muchos preámbulos vamos a empezar. Para los que sí gusten jugar este evento, yo voy a jugar hasta el punto que lo vea conveniente. Así que si tienen poquitas tiradas, esperen un mejor evento. La secuencia principal de este evento será apostando 21 veces por uno, sin que le salgan los tres martillos, o sea, sin realizar ningún ataque. En caso de que te den estos tres martillos, entonces tendrás que reiniciar la secuencia y girar nuevamente 21 veces por uno, contando desde el último martillo que te salga. Luego de haber cumplido este requisito, vas a tener que aumentar las apuestas a por tres y tirar siete veces en apuestas por tres. Una vez cumplida estas siete veces, vamos a girar diez veces en apuestas por diez. Recuerda cumplir la regla de que cada vez que te salgan los martillos debes empezar desde las veces por uno, que las mismas son 21. Bueno, contando que hasta aquí no te han salido los martillos, tendrás que subir las apuestas a 20 y girar ocho veces. Luego, si aún no te salen, tiras siete veces por 40 y finalmente ocho veces por 80. Recuerda cumplir las reglas de la secuencia para que no alteres el promedio de ganancia, lo que puede provocar que te quedes sin tiradas. Vamos a la pregunta que tal vez te estás haciendo ahora. ¿Qué sucede si no me da los rayos en toda la secuencia? Lo que tienes que hacer es apostar cinco veces por 20, luego cinco veces por 40, cinco veces por 20 nuevamente y finalmente ocho veces por 40. En el mismo orden que lo has visto, así debes hacerlo. Como puedes notar, las apuestas por 20 se repiten dos veces. Realizamos esta técnica como ya lo habíamos hecho en secuencias anteriores con el fin de conservar los giros y de acuerdo con el comportamiento de este evento. Como podrás apreciar, los martillos van a salir muy repetitivas veces, pero en ocasiones, en algunas rondas, vas a notar que van a tardar muchísimo. Así que estamos haciendo esta secuencia auxiliar en base a ese comportamiento. Más adelante te voy a mostrar también cómo puedes aprovechar los momentos en los que te dé martillos muy repetitivos. Ya te he mostrado qué puedes hacer en caso de que tarden de más. Si sigues la secuencia al pie de la letra, podrás avanzar lo suficiente en el evento. Recuerda parar cuando sea recomendable. No vayas por premios muy grandes, ya que esto lo que van a hacer es que causarán que pierdas giros. Te voy a mostrar en una simulación que he creado en PowerPoint para que comprendas mejor la secuencia. Como te he dicho anteriormente, debes apostar 21 veces por uno sin que te dé los tres martillos. Cuando hablo de martillos, no estoy hablando de un martillo o incluso dos. Estoy hablando de un ataque en concreto. Estos símbolos que ves, que es del ícono de nuestro canal, representan los símbolos. En esta ocasión, los símbolos del torneo. Recuerda que el evento de los rayos no incluye símbolos. Esto para dificultarte el evento y para que pierdas tiradas. Debemos hacer conciencia y notar que este juego trata de poner a prueba nuestra paciencia. Haciendo que nos desesperemos por jugar y perdamos tiradas y luego finalmente compremos giros. Si tienes el dinero suficiente y quieres darte el lujo, adelante. Bien, continuemos con la secuencia. Una vez que estés apostando en las 21 veces por uno, vas a notar que no siempre se van a cumplir estos requisitos. Así que muchas veces será necesario reiniciar las apuestas por uno. Ya había subido una secuencia, iniciando prácticamente el canal, que era de unas señales. Bueno, pueden guiarse a través del canal de Oscar y Coin Master, el cual sube secuencias muy similares usando esta técnica. Cada vez que te salgan dos martillos, como puedes ver, alojados a la derecha, izquierda o centralizados, o sea, esquineados, cada uno en un extremo. Vas a notar que es un indicio de que se acercan los tres martillos, o sea, un ataque. También, cuando te salgan dos símbolos, justo como está aquí abajo, pero en vez de aquí abajo, que estén aquí arriba posicionados en los martillos, es un buen indicio de que vienen los martillos. Una vez que obtengan los martillos, como anteriormente les dije, deben reiniciar la secuencia y empezar a contar nuevamente desde uno. Recuerda, como en todos los eventos, es tu decisión si quieres contar los escudos o no. Como te estuve mencionando anteriormente, esto es también señal de que vienen los tres martillos. No quiere decir que es de manera inmediata o momentánea, puede ser luego de 10 hasta 20 giros, pero verás que es un buen indicio. Cuando te salgan cerditos, ya una vez que hayas iniciado la secuencia, o sea, ya que hayas tirado las 21 veces por uno y ya hayas aumentado la primera apuesta, que en este caso correspondería a las apuestas por tres, vas a bajar a uno y girarás uno por uno y luego seguirás la secuencia como si nada. Bueno, si no entendiste, vamos a darle para atrás a la cinta. Supongamos que estás en apuestas por 10 y ya has girado cinco veces y dices 6, aquí te salen los cerditos. Entonces procederemos a girar una vez más en apuestas por uno. Recuerda que se supone que estabas en apuestas por 10, entonces aquí giramos uno por uno y luego seguimos la secuencia normalmente, o sea, serían ya 7 por 10 y 8, entonces aquí te daría un ataque y ahorrarías unas cuantas tiradas. Esto lo he puesto dentro de la secuencia, ya que no sale un cerdito, o sea, un martillo luego de un cerdito. Yéndonos ya a la parte donde los cerditos, perdón, donde los martillos tardan más de lo normal, ya una vez que hayas girado en apuestas por 80, haciendo la secuencia o que incluso tuviste que usar la secuencia auxiliar, puedes usar la siguiente técnica. Al igual que como cuando salen los cerditos, cuando te dé un martillo en una ronda muy larga, lo que puedes hacer es apostar una vez por una y luego subir tu apuesta. La vas a subir a por 20 y ahí vas a iniciar la secuencia de este evento, o sea, como lo he mostrado anteriormente, pero a partir de las apuestas por 20. Una vez que te salgan los martillos, nueva vez, vas a girar por uno una sola vez y vas a aumentar tu apuesta a 20 o incluso a 10 y lo vas a hacer una segunda vez. Recuerda que siempre que te salgan los cerditos, debes bajar tu apuesta a 1 y volver a hacer la secuencia justo donde te quedaste, o sea, reanudarla. Es como girar uno por uno, ¿verdad? Y luego volver al punto donde estabas. Recuerda que si te salen los símbolos, esto no influye dentro de la secuencia. Muchas gracias, gracias por pertenecer a este canal. Recuerda suscribirte, darle like y compartir el video. Recomienda el canal a todos tus amigos. Nos vemos en la próxima. Recuerda que lo mejor de este canal eres tú.